Camila, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, el día no acompaña mucho, pero había que estar... No, no acompaña, pero está dentro de todo, no hace tanto frío, así que está bueno. Es importante. Es importante que no haga frío para que vengan. Bueno, ¿estas chicas de qué categoría son? Son de la categoría 1 y la categoría recreativa. ¿Cuántos años tienen? Las recreativas tienen entre 6 y 8 años y las demás tienen 9, de 9 a 11. ¿Ya estás a minutos de jugar? Ya, ahora la categoría 1 tiene que entrar a jugar y las recreativas en 10 minutos ya arrancan. ¿Contra quién juegan? La categoría 1 juega contra Arenales y Ferré. Y las recreativas, bueno, todos contra todos, van organizando... ¿Un divertimento? Claro, sí, sí, sí. ¿Me presentás algunas a ver quién es la que va a hablar? A ver quién se va. Bueno, Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Te gusta jugar adelante o atrás? Adelante. Bueno, a ver, otra, ¿cómo te llamás? Delfina. Delfina. ¿Delfina? ¿Y a vos te gusta jugar? Sí. ¿Y esta chiquitita que está acá, cómo se llama? Justina. Hola, bonita. Hola, Ju. A ver, no, no me muestras la cara. A ver, ¿quién otro quiere hablar? ¿Quién va a hablar? A ver. A mí. ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien. A ver, no me pille ni caco. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿te gusta jugar? Sí. ¿Hace mucho que jugás? Sí, hace creo que 4 años, 3. Bueno, las dejo como empieza el partido. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Esta mañana gris, pero no fría. Estamos en una jornada más de hockey. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien. Por suerte no llovió, así que estamos todos acá presentes para jugar un rato. ¿Las chicas con ganas? Las chicas siempre con ganas, siempre presentes. Ellas nunca fallan, vienen siempre. Bueno, contame, presentamelas. A ver, vamos. Tenemos a Ema, Jacqueline, Pilar, Maite y Alma. Bueno, ¿cómo andan las chicas? ¿Juegan bien? Perfecto. Las chicas son un 10. ¿Cuánto hace que están jugando? Y ya hace 3 añitos que están. Ellas arrancaron desde primer grado y por suerte siguen, nunca perdieron la constancia. Y hoy somos poquitas, solemos ser 30 las que venimos. Pero hoy somos poquitas, bueno, porque el tiempo mucho no nos acompaña. Bueno, pero había que viajar, por eso. Sí, había que viajar, aparte, encima domingo. Pero no, no, las chicas, por suerte, siempre vienen. Bueno, ¿alguna va a hablar? ¿Cómo se va? ¿Bien? Bien. ¿Están contenta? Sí. Hola, Almita, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta jugar? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta jugar adelante y atrás? Adelante. ¿Vos cómo estás? ¿No te gusta jugar? Sí, le gusta jugar. ¿Y usted cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿A quién le gusta hacer goles de usted? A ver, ¿a vos? ¿A vos? Bueno, suerte. Gracias. 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 En una mañana que está abriendo en estos momentos, que parecía complicadito temprano, una nueva jornada, Elena. Sí, una nueva jornada de hockey, así que hoy nos tocó acá en Singlar, así que bueno, nos recibieron muy bien y está todo muy lindo como para arrancar. La verdad que la gente de acá del club se ha preocupado y está todo muy lindo. Está muy lindo el complejo como para disfrutarlo. Sí, en general, como en cada uno de los clubes o lugares a los que vamos, que siempre cada comisión o profe se preocupan y siempre es lindo. Bueno, que estabas recién ayudando a cambiar la chica, la arquera es siempre lo más difícil, ¿no? Sí, sí, la arquera, bueno, por todos los elementos que lleva, de protección y demás. Pero bueno, están todas muy entusiasmadas y eso es lo más lindo, verlas que disfruten del deporte. ¿Qué categoría es esta, Elena? Esta categoría, en esta liga se llama segunda, segunda categoría. Son chicas de 12 años, 13, 11. Bueno, una gran cantidad veo en este momento. Sí, son muchas. Nosotros en Arenales, en esta categoría, tenemos cuatro equipos, por la cantidad de chicas que tenemos. Bueno, y eso, por ahí, la manera de distribuirla, tratamos de hacerla no haciendo equipos fuertes y más débiles, sino más parejos. Claro, para que todas puedan jugar y además todas compiten por puntos, juegan entre ellas también a veces. Bueno, realmente es importante la difusión de este deporte en Arenales. Sí, 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 además es muy lindo. Bueno, tenemos también las chicas adolescentes, que son la categoría 3, que es a partir de segundo año de secundario, de tercer año de secundario. Y las más chicas, que es también muy lindo ver cómo ya se van ubicando en la cancha, cómo van formando sus equipos y cómo van aprendiendo este deporte. Sí, para aprenderlo de chiquitito y tener mejor experiencia. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos con el profe de Singland en una mañana. que pintó desapacible, pero está abriendo, se está poniendo lindo y ya tuvieron el primer partido de hockey. Sí, bueno, estamos acá en la cuarta fecha de la liga que organiza la municipalidad. Y bueno, disfrutando de un lindo día. Gracias a Dios está lindo para jugar el hockey, no hace frío. Así que bueno, para disfrutar de una linda jornada. ¿Qué categoría es la que estamos en este momento acá? Esta categoría que acaba de jugar recién es la categoría 3. Singland presenta categoría 3, 2 y 1. Y después las representativas también, tenemos todas las categorías. ¿Y las chicas de qué edad tienen? Y a partir del año 2003 hasta el año 2000. Son de 15 y 6 y 7 y 18. Bueno, ¿y con quién jugaron? Jugamos con una carne de ribeño y bueno, logramos una victoria 2 a 0. ¿Importante? Sí, importante. Lo importante, más que nada, uno le dice que se diviertan, que puedan jugar. Obviamente que es lindo cuando ganan, a nadie le gusta perder, pero bueno, lo importante es que participen y se salen en comida. Sí, obvio, entre compañeras de hockey. Bueno, a ver, presentame algunas que tenés acá. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lara. Sí, ¿contenta? Muy contenta de haber ganado con mis amigas, que son unas genias. Bueno, ¿dónde jugás? ¿Atra o adelante? Adelante. ¿Te gusta? ¿Se huele? Sí, más o menos. Si se da la oportunidad, obvio, sí. Bueno, ¿quién tenés acá, compañera? Acá mi amiga Yami, que es la número 10. Es Messi, Juan de Focés. Es la Messi de Singlar. ¿La Messi de Singlar? No, no, bueno, pero todas hay un montón de Messi, me parece acá. Bueno, ¿ganaron bien? Sí, sí, 3 a 0. Re bien. ¿Y ahora qué les toca? Contra social. Contra social clásico. Clásico, sí. Esperemos ganarle a social, que lo tenemos ya de hijo. ¡Oh, Dios! Bueno, a pasar un lindo día. Somos los mejores. Hay que ganar, sí, muy lindo el día. Lo principal no es ganar, sino que compartir con mis compañeras este momento que es re lindo. Y bueno. Sigan disfrutando. ¡Sí, chau, gracias! ¡Muah! 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 ¡Gracias!